Comencemos con algo delicioso con Mr. Gringo y si hablamos de comida exquisita en el Ecuador hay un lugar especial Manaví tanto que se ha exportado su comida al resto del país vamos a conocer a una pareja y a unos primos y a otros manavas que endulzaron el paladar del gringo Estamos aquí en los jardines de Nayón y con este sombrero porque buscamos la auténtica Sazón Manava Esto es tan bueno que hasta llegan de otros países para buscarlo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Los dos somos gringos locos Usted es primero gringo locos y yo soy el segundo Ok Hasta gringos hay por acá Déjame ver uno de este porte ¿Tiene para verlo? Lo que pasa es que ahorita voy a comer una comida manavita y quiero algo para que me den aquí La cazuela Claro, más Ya, bueno Oliendo, oliendo Ya Veo las Sazón Manava por aquí Hello, everybody ¿Cómo le va? ¿Cómo llama usted? Rose ¿Usted dice que es el auténtico manava de Nayón? Manavita ¿Allá cómo llama? Robert Vera ¿De qué parte de Manaví usted? De Rocafuerte Este lugar es donde hacen estos dulces, ¿no? Los dulces, los dulces manava Oh, claro, aquí están Estas son rojitas Cocadas Cocadas Alfajores Huevo mollo Los que están liaditos en papel Ah, mire Es como un huevo pero de codorniz Oh, wow Así es como enamoran allá, ¿no? A lo dulce Mira, yo traje para que me dé aquí la cazuela Nosotros tenemos de barro Esa es la auténtica Esa es la auténtica Ah, ya, bueno Hola, ¿cómo está? ¿Qué está? ¿Usted es la señora del Robert? Sí ¿Y ella qué está aquí adentro? Ya, el último emprendimiento ¿Y usted también manava? Manava ¿Y ustedes dos son los duros de aquí de la cocina? Los dos ¿Y ellas son los suaves? Ellos son los suaves ¿Cómo llama usted? Verónica Sedeño 100% manava ¿Y usted cómo llama? Hola, River River Mucho me dicen River Play Ese es un bocadillo manavita El ingrediente principal Hacerlo con amor y cariño ¿Y usted sabe alguna canción de allá de su tierra cuando cocina? Arroz con yuca Platano maduro y queso ¡Oh, qué raro! Este de aquí es pan de dulce con leche Le ponemos el condumio Ponemos las pasitas El huevo Esta es carne Pechuguita y molleja Y le ponemos el curtidito Y le tapamos Eso vamos a freírlo y a probarlo Ok, ¿y qué? ¿Qué estamos cocinando? ¡Wow! Con la cazuela, cazuela de mariscos Concha, calamar, almejas, mejillones ¿Y esa masa? ¡Wow! Esta es una masa de verde con maní Esta es la que le da la consistencia, ¿no? Sale en la ollita de barro En esta tiene que ponerlo Así es ¡Ah, le calientas al plato también! Para que se vayan cocinando Si una persona vieja como yo come esta, ¿qué pasa? Pregúntale a la niña qué pasa ¿Qué pasa? Se le pone como la pata de la mesa ¿Cómo? ¡Caramba! ¡Qué delicioso, man! ¡Voy con los vegetales fresquitos! ¡Wow! ¡Qué cosa más loca, man! ¡Es esto! Mira, sigue echando humo cuando está en la mesa Vamos a probar un poco de este lado de la masa primero ¡Aquí está concentrado el sabor! Vas mojando cada ingrediente con la masa ¡Hay que comer soplando porque es calientito! Uno puede ir sintiendo la transformación manavita ¡Oh, ya! Se me vienen las ideas de los versos Si en la sierra tienen lava En manaví tienen la cazuela manava ¡Ay, yo creo que me faltaba comer más! ¡Ay, qué tremendo! Siguen llegando los manjares Pastelillo Pastelillo ¡Ay, ay, ay! Mira nomás ¡Qué cosa! ¡El que hacen aquí es rellenito de molleja! Con razón que quieren comerse el postre antes del recreo Ya le dio el toque a lo dulce Ahora vamos, gringuito, al segundo plato ¿Y qué hay de segundo plato? El biche ¡El Vicente! Lleva pepino, haba manava, maduro, yuca, frijolito manava, achocha Y ahí comenzamos a poner todos los que son los ingredientes Todo, todo tiene que ir con alegría ¡Viva Manaví! Con su capital, la Kine Pérez tradicional ¿Cuál es el secreto de que las manavas sean tan bonitas? La naturaleza ¿Y por qué los hombres son tan feos? Ya, porque... ¡Pasa, pasa con el manchete! Ya le pusimos el pescadito y los langostinos Los langostinos están ahí ¡Es concentradísimo! ¡Dos en una sola sentada, man! ¡Mira, este es el famoso biche! ¡Esta sopa es soberbia, man! Parece que estuviera en calceta ¿Cómo les va? Les dije, andaban con ganas, ¿no? Está bueno ¡Claro! Si me apaga, yo de una voy ¡Hola! Mister, ¿qué tal está la comida? Ya comió Mister, ok ¡Espectacular, man! Ya era una cazuela de locura Ya voy por ahí ¿Ya de una? De una Le reservo la mesa a dos Ya, la dos, la dos ¡Hasta eso yo ya le iba descuartizando al langostino! ¡Qué sabor! ¡Qué bestia! Ya me comí dos tremendos platazos, man Gringo, en Maraví son tres de una ¿En serio? Sí ¿Cuál falta? La tonga ¡Uy, qué loco! Es seco de gallina criolla ¿Ya? Con salsa de maní maduro Envuelta en hoja de verde y al vapor ¿Por qué tienes tantas? Porque el almuerzo de hoy día lo elaboramos con tonga ¡Excelente! Entonces vamos a entregar estos almuerzos ya Nos vamos a entregar los almuerzos Vamos de una Pero antes prefiero comer una de estas ¿Qué es con salsa, man? Se le abre como un regalito ¡Oh, guau! ¡Mírala! Este plato de la tonga es para una buena hambre, man Es un cerro de Montecristi de arroz ¡Este ají auténtico, manada! Ají ratón y ají cacique Y ahora vamos a probar el cola de ratón Me dijeron, gringo, no pasa nada Muérdele nomás ¿Qué pasó, gringo? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me murió un ratón Para que le pase un bajativo Este es currincho con grosellas ¡Salud! ¡Currinchut! ¡Este sí me voló la cabeza! ¡Ya comencé a hablar de la amistad! ¡Vamos que nos atrasamos! ¡Ya hablamos después! ¡Vamos! ¡No sea corta nota, espera! ¡Ya nos cogía la hora de los almuerzos! Si comenzamos la pandemia Comenzamos a entregar almuerzos Platos fuertes ¿Qué nos va a hacer el menú de ahora? Tonga de pollo Sopa de camarón ¡Con el almuerzo! ¡Eh! ¡Hello! Ya les traemos alguna cosita Para que coman ¿Qué tal le parece La sazón manaba? Muy buena ¿Ya tiene novio manaba tal vez? No ¿Entonces cómo sabe? Por el vecino ¡Ah! ¡Por el vecino! ¡Claro! ¿Qué pidió usted? Una tonga de pollo Y sopa de camarón ¿Camarón dormido o despierto? Dormido ¡Qué goloso! ¡Entregamos ocho! ¡Con la mejor sazón! ¡Auténtica manabita! ¡Caramba! ¡Entrega toda la ciudad entonces! ¡A donde nos pidan vamos! ¡Ya acuden!